Hola, espero que se encuentren súper bien. Les saluda Jair Poveda desde las oficinas de Cultimedia y como se los había prometido, hoy voy a hacer uno de los retos que hemos estado trabajando en cada uno de estos jueves en Style Leading. Recuerda que Style Leading lo tenemos en vivo todos los jueves a las 7 y 30 pm a través del canal de Cultimedia Panamá. Si te interesa más, suscríbete al canal y vas a recibir las notificaciones de cuando el evento esté disponible. Usualmente tienen 20 minutos para poder completar el reto, así que vamos a tratar de mantenerlo dentro de ese rango del tiempo o hacerlo mucho más rápido. Bien, cuando ustedes descargan el proyecto, cuando se registra, van a recibir un conjunto de archivos que son las instrucciones, el archivo del proyecto final y el archivo HTML y el CSS. Rápidamente, si analizamos esto, yo puedo ver tres columnas. Es muy fácil ver las tres columnas, pero hay un elemento que está como en la mitad. Ese elemento que está en la mitad nosotros lo podríamos trabajar si utilizáramos adicional a las tres columnas dos filas. Es decir, tendríamos tres columnas y dos filas y este elemento lo ubicamos en la mitad en una de las filas, en la segunda fila, para poder que nos quede así como en la mitad y después le podríamos como que subir un poquito el top para que nos quede justo, justo ahí donde está. Tenemos un elemento que es el principal. Dentro de ese elemento tenemos otro que serían dos círculos. Básicamente con eso estaríamos trabajando. Vamos a crear un grid layout y con ese grid layout vamos a empezar a contener los elementos dentro de... para poder ubicarlo dentro de los tres columnas y las dos filas. Aquí podríamos utilizar un div. Tenemos un grid container y ese grid container es el que va a tener todos nuestros elementos. Ustedes podrían básicamente agregar cualquier tipo de clase pero digamos que esa va a ser la clase de caja. Voy a hacer un comentario aquí y voy a decir que esta es la caja número uno, pero ustedes pueden ver que todos tienen la misma clase que es caja. Ya con estas seis cajas, cuando yo haga el grid layout, el template routes y el template columns estos van a ser los elementos que se van a asignar a esos espacios disponibles. Claro, necesitamos los círculos. Necesitamos este elemento y el círculo que va adentro. Entonces, en el primer espacio no hay nada. Sería en el segundo, el tercero y el cuarto espacio lo que deberían tener esos elementos. Entonces, volvemos a crear un div y a este div le ponemos main circle y está perfecto. Y dentro de main circle nos creamos otro div que sea el, a ver, el child circle y vamos a ver, perfecto, perfecto, se creó súper bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es duplicar esto y ya los tenemos ubicados en la caja número dos, en la caja número tres y en la caja número cuatro. Revisemos, caja número dos, caja número tres, caja número cuatro. Recuerden que vamos a crear un grid layout que nos va a dar tres columnas y dos filas. Entonces, empecemos a definir, por ejemplo, el color de fondo de todo el proyecto y adicional vamos a estar ubicando todos los elementos dentro de nuestro body. Ok. Para poder crear esos elementos, vamos a primero lo más obvio que es darle el color de background. Ahora también vamos a utilizar display flex. Display flex nos ayuda un montón para justificar el contenido. Align content center, vertical y horizontalmente. También vamos a utilizar el align items para ubicarlo justo al centro. Cuando utilice estas propiedades, también necesito definir la altura en la que se va a estar trabajando. Y eso lo defino con el viewport height, que sería el 100% del tamaño disponible dentro de la pantalla. Ahora, nosotros también vamos a hacer referencia a nuestro grid. Es donde vamos a crear nuestras tres columnas y las dos filas. Esto lo vamos a definir con el display grid. Vamos a hacer el grid templates column. Y el grid template column. Vamos a repetir esto. Vamos a crear tres filas. Entonces necesitamos repetir tres elementos de una fracción y eso nos va a permitir crear tres columnas exactamente del mismo tamaño en el ancho que tenga disponible la caja. Eso vamos con calma. Primero vamos a irnos por parte. Vamos a crear primero el template. Eso ya nos va a crear las tres filas. Perdón, las tres columnas y las dos filas. Ok, ya estamos bien por esa parte. Pero vamos a crear ahora para tener un poquito más de control sobre lo que estamos haciendo. Esto nos permite crear nuestras áreas de trabajo. Ya digamos que definido más explícitamente. No es necesario. La verdad no sé si lo vaya a usar. Pero bueno, se puede definir de esta forma si yo quisiera utilizar las cajas. Pero también lo puedo hacer a través de NTH. Aquí si nosotros vamos al proyecto. Ajá, perfecto. Ya cambió nuestro background. Y si notan, el grid está justo en el centro porque el box o el body tiene display flex y lo está colocando todo en el centro. Y también tenemos cada uno de las cajitas. Ok, pero aquí tenemos el problema que las cajitas no tienen ancho. No hemos definido ese ancho. ¿Cuál va a ser el ancho de esas cajitas? Ok, vamos a hacer referencia a todos los elementos que tienen la clase box. Van a tener una altura de 250 píxeles. Uy. 250 píxeles por 200 píxeles de ancho. Y aquí ya tenemos el grid. Ya ustedes lo pueden ver, que es lo que yo les comentaba. Creamos 6 elementos de box que se van a ir ubicando cada uno en los espacios disponibles. Esto se hace automáticamente. No es algo que ustedes tengan que definir. Si ustedes crean otro elemento dentro de este grid container, él va a tratar de ubicarlo dentro de esos espacios. O sea que tienen que tener mucho cuidado y trabajar cuando se ponen a trabajar con grid container. Tienen que tener claro que son espacios que tienen disponibles para colocar elementos. Bien. Otra cosa que nosotros debemos definir es el tamaño de nuestro main circle. O sea, el círculo principal. El círculo que es el más grande. El más grande va a tener 200 por 200. Y podríamos definir el chiquito en 150 por 150 píxeles. En realidad, esto nos va a crear un cuadrado que ahorita no podemos ver. Ah, bueno. Ahí se puede más o menos ver aquí en el 2. Si ven, es como un cuadrado. Para transformar ese cuadrado a un círculo, lo que vamos a hacer es agregarle el border radius del 50%. Y eso automáticamente nos convierte el elemento en un círculo. Pero, nosotros dentro del círculo principal debemos tener el círculo que sería el secundario. Si lo queremos llamar así. Ese círculo secundario tiene que estar ubicado al igual que todos nuestros elementos. Exactamente en el centro, tanto horizontal como verticalmente. Y para eso ya sabemos que debemos utilizar la combinación de display flex. Vamos a subir esto un poco. Justify Content Center. Y Align Item Center. Perfecto. Otra cosa que les comenté al inicio. Es que podríamos utilizar, si vemos el proyecto final. Si nosotros ubicamos este elemento justo o este círculo justo en este espacio. Vamos a tener un problema porque no nos va a tapar bien. Cuando le agreguemos el background color no nos va a tapar. O sea, estos bordes van a quedar expuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este Main Circle tiene que subir un poco más. Lo podremos hacer en el top 100 pixeles. Y eso va a hacer que quede así como sin que exponga nuestro color de fondo. Para poder hacer eso, tenemos que definir desde ya. O al círculo principal le definimos que tu posición va a ser relativa. Porque ahorita más tarde voy a hacer un movimiento con tu top. Así que necesito que te ajustes un poco. Otro elemento que nos falta es el del Child Circle. El Child Circle es un poquito más sencillo. Porque él simplemente es de 150 por 150. Y es lo que estamos colocando acá. Y para darle la forma circular. Le definimos que el border radio va a ser de 50%. Perfecto. Ya nosotros tenemos todos nuestros elementos aquí montados. Este es el proyecto final y este es el proyecto que estamos trabajando. Y aquí vemos que tenemos la caja. Tenemos el círculo principal. Y tenemos dentro, justo en el centro, como pueden ver, el círculo que es el Child. O sea, que estamos bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar cambiándole los colores de fondo. Dentro de nuestra HTML hay varios elementos que tienen la clase Box. Pero yo me quiero referir específicamente o quiero aplicar unos valores. A el primer elemento, el número uno, que se encuentre en ese orden, el HTML. Entonces, el número uno tiene el mismo fondo de todo el proyecto. O sea, que ese iría con el Main Background Color. Y ahora vamos a referirnos a la caja número dos, que es un poquito más interesante. Porque esa sí tiene otro color de fondo y sí tiene elementos. Secundary background color. Perfecto. Aquí vamos a hacer el proceso de copy-pasteo. Ahora nos vamos a referir. Dentro de este elemento hay uno que es el Main Circle. Lo hacemos con punto Main Circle. Y ese círculo, nosotros tenemos todos los colores acá definidos. Y si nosotros vemos el proyecto final. El círculo principal es como este naranjita. Que viene siendo este que está aquí. Secondary Line Color. O sea que, si me voy acá. Ta, ta, ta. Time Color. Ya. Este es el color que va a tener nuestro círculo principal. Bueno. Entonces, también necesitamos definir el color que va a tener el elemento dentro de la caja dos. Pero el que se llama Child. ¿No? Child Circle. Y ese Child Circle es como un morado raro. Si vamos acá arriba. El morado raro es Main Circle Color. Quiere decir que definimos nuevamente esto. Y le cambiamos a Main Circle Color. Y vamos a ir viendo como nos está quedando el proyecto Super. Ok. Algo que les había comentado. Este círculo, al tenerlo acá. Y colocarlo dentro del elemento principal de la caja. Si notan, como les había comentado. Deja expuesto un poco el fondo en esta parte. Y en esta parte se queda expuesto el fondo. Entonces, para evitar eso. Nosotros al Main Circle. Podemos establecerle un top. De menos. De menos 100 px. Y lo que va a hacer es que. Él va a subir ese elemento. Si notan, ya quedó. Subió el elemento. 100 px. Que es a la mitad del círculo. Y ya la parte de fondo que se estaba viendo. Ya no la vamos a ver más. Entonces, yo creo que ya aquí. Tienen las cosas bastante claras. Si notan, ven el proyecto. Ya ven por dónde va la cosa, ¿no? Básicamente, necesitamos hacer lo mismo. Con la caja 3. Pero, lo que tenemos que hacer es invertir los colores. Entonces, trabajar de esta forma. Nos ayuda a ir en un punto, digamos que más rápido. Así que lo único que voy a hacer aquí. Es cambiarle el color 3. Color 3. Color 3. Color 3. Y acá, este color del círculo. Va a ser este color. Y este color. Que es el del child. Va a ser este color. Vamos a ver. Volvemos a nuestro proyecto. Y voilà. Porque lo único que había que hacer era invertir los colores. Toda la configuración era bastante igual. Ahora, vemos otra cosa que se repite. Es que esta caja que acabamos de crear. Que es la 3. Es exactamente idéntica a la caja 4. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, necesitamos copiar la caja 4. La caja 3. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Lo que vamos a hacer simplemente es hacer referencia a que la caja 4. Ahora también tiene estas propiedades. Vamos a refrescar nuestro proyecto. Y voilà. Ya tenemos la caja 4 creada. Sí. Es esto. Básicamente es esto del proyecto. Una vez que ya tenemos bien identificado el código. Básicamente lo que podemos hacer es repetirlo. Y él va a aplicar esas propiedades, esos atributos a la caja que le pertenece. Y por eso estamos haciendo referencia al número de la caja. Y ustedes pueden... Ah, voy a colocar en la descripción del video el enlace para que puedan descargar el proyecto completo. Y así ustedes pueden verlo con más detalle. Por si acaso algo no quedó bien claro acá en el HTML. Ok. Nos faltaría solamente la caja 5 y la caja 6. Pero resulta que esas cajas lo único que tienen es un color de fondo. Así que vamos a hacer la caja 5 y la caja 6. Les vamos a cambiar el color aquí. A 5 y a 6. Y voilà. Listo. Proyecto completado. Les agradezco mucho el tiempo. Les voy a dejar el enlace para que puedan descargar todos los archivos del proyecto en la descripción del video. No olviden suscribirse al canal. Y anímense a participar en los retos. Es muy agradable. Se siente la atención. Es una forma de exponerse un poco. Y aplicar los conocimientos que ustedes están aprendiendo en diferentes canales. En YouTube. En cursos. Es una camaradería. Hablamos de emprendimiento. Y estoy seguro que va a ser algo de mucho mucho valor. Para todos los que están tratando de crear algo nuevo para internet. Básicamente desde la parte técnica. Así que tenemos muchas oportunidades también dentro del proyecto de Style Leading. Y les voy a dejar en la descripción el enlace para que puedan enterarse. Recuerden suscribirse al canal. Es otra forma de enterarse. Vieron que el proyecto era bastante fácil. Pintaba de repente un poco complejo. Pero si lo sabemos estructurar bien. Todo fluye. Todo fluye. Así que sin más. Me despido. Esperando que se encuentren muy bien. Que tengan mucha salud. Y hasta el próximo video. Hasta luego. Chao.